Esta es la tierra de los míos, que duermen, que no duermen, eso es Caracas. Esta es la tierra de los míos, esta es la tierra de los chavistas, esta es la tierra del pueblo y redento de nuestro libertador Simón Bolívar, esta es la tierra de la victoria, esta es la tierra del ejemplo libertario, esta es la tierra del heroísmo sin fin, esta es la tierra donde nació la libertad americana, esta es la tierra de los míos. Esta es la tierra donde una madrugada de aquel glorioso, de aquel heroico mes de febrero, aquel día que marcaría la historia de Venezuela como un relámpago, aquel día sobre tanques, sobre jeeps, poniendo la carne, poniendo el músculo, poniendo la sangre, pero principalmente poniendo la idea afincada en el heroísmo, esta es la tierra que vio como se levantó un gigante, nuestro gigante, nuestro padre Chávez, que en el 4 de febrero de 1992 dijo, basta, basta de oscuridad, basta, basta de injusticia, basta, basta de opresión al pueblo de Venezuela. ¡Basta! Y esta tierra, esta tierra, como una madre nutricia que acoge en su seno a los revolucionarios, lo acogió en su seno a nuestro nuevo libertador, a nuestro gigante. Desde el 23 de enero, desde Caricuao, desde Catia, desde Antímano, desde San Juan, desde el Valle, desde Coche, desde Santa Rosalía, desde Altagracia, desde La Pastora, desde las 22 parroquias, el pueblo de Caracas dijo, Allá se acaba de levantar mi hijo, a mi hijo hay que cuidarlo, a mi hijo hay que defenderlo, y a mi hijo hay que llevarlo desde las catacumbas del pueblo al poder político, hacerlo presidente, hacerlo líder, hacerlo nuestro hijo, nuestro padre, nuestro hermano Hugo Chávez. Hermanos, hermanas y hermanos, esta es tierra de combate. De aquí han salido los ejemplos más heroicos de la historia política de Venezuela. De aquí la independencia y la libertad de todo un continente. De aquí, antes de eso, las luchas de nuestros pueblos indígenas, esta tierra acogió a Tamanaco, a Huaycuaipuro, a Caricuao, a Macarao. De aquí la lucha por la independencia y después la lucha para combatir la traición a la que fueron sometidas nuestros héroes, nuestros próceres. Esta tierra se levantó contra la injusticia en los años 60 y no hay una esquina de Caracas, no hay un rincón de Caracas que no cuente la historia heroica de sus hijos que se levantaron contra los gobiernos sátrapas de Acción Democrática y COPEI. En cada esquina de Caracas nos habla Alberto Lobera, en cada esquina de Caracas nos habla Fabricio Ojeda, en cada esquina de Caracas nos habla Jorge Rodríguez, en cada esquina de Caracas nos hablan todos nuestros comandantes guerrilleros, todo nuestro pueblo, todos nuestros estudiantes. Por todas las esquinas de Caracas está la sonrisa de Yulimar Reyes, dirigente estudiantil, asesinada el 27 de febrero de 1989 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta es una Caracas heroica, pero también es la Caracas que soñamos. Ay, perdónenme, tanta poesía. Gracias, mi amor. Es la Caracas que soñamos. Como dice mi hermano mayor, el poeta Gustavo Pereira, si no fuera por los soñadores, ¿qué sentido tendría todo esto? Y recuerdo aquella mañana del año 2009 que sonó el telefonito que yo lo tenía con la canción esa de la primera que dice Tus manos, tus manos, che. Cada vez que sonaba esa canción era Hugo Chávez que me estaba llamando. Y sonó ese telefonito que se los tengo que decir con sinceridad cada vez que sonaba ese telefonito a uno le temblaban un poquito las canillas. Y me dijo el jefe, ¿dónde estás tú? Yo recuerdo que andaba por Macarao. Y me dijo, vente para la Plaza Caracas. Y él estaba allí, en la Plaza Caracas, en una feria navideña. Y me dijo, agárrate a Jacqueline. Que es un placer agarrar a Jacqueline a cada rato. Yo no sé usted. Y camínense las calles de Caracas. Cada esquina, arranquen por el centro. Cada esquina de Caracas, con el pueblo, con los consejos comunales. Camínenlo. Si no la caminan, no podrán impactar sobre ella, no podrán transformarla. Caracas merece ser transformada. Caracas ha dado toda su sangre, todo su ejemplo, todo su heroísmo. Merece ser la ciudad del futuro. Merece ser la ciudad que los socialistas tomemos como ejemplo. Merece ser la ciudad que sea visitada de todas las partes del mundo. Y la gente diga, esta es la ciudad que yo quiero para mis hijos. Esta es la ciudad que yo quiero para mis hijas. La ciudad donde los centros comerciales sean una excepción. La ciudad donde la tierra, donde el sol, donde el aire, donde la risa, donde la ternura, donde los pájaros, nos pertenezcan a todas y a todos por igual. Por eso, les digo, y antes de decirle eso, se me había olvidado, tengo que pedirles un permiso a ustedes, que son nuestros jefes. Nuestros jefes de las unidades de batalla, comandante Hugo Chávez. Nuestros jefes del gran polo patriótico Simón Bolívar. Miren, yo les voy a pedir un permiso de algo que he venido pensando mucho, pero tengo que solicitarles permiso. Yo les pido permiso para nunca en la campaña electoral mencionar al traidor, al jalabola, al lamesuela, que se lanzó completamente arrodillado a los planteamientos de la derecha. No lo voy a nombrar, no me voy a ensuciar la boca, no nos vamos a ensuciar la boca mencionando a ese lamesuela. ¡A ese traidor! No tenemos nada que hablar con aquellos que traicionaron este sueño hermoso. Solamente les vamos a decir, muy sencillo, señores de la camarilla amarilla, señores propietarios de la oscuridad y de la tristeza, señores heraldos de la muerte que han secuestrado incluso los planteamientos del sector opositor, prepárense, anoten ahí, prepárense para desconocer los resultados en el municipio de Bolivariano Libertador, los vamos a revolcar. Prepárense para desconocer los resultados. En la alcaldía metropolitana de Caracas va a ser Ernesto Villegas, el próximo alcalde metropolitano de Caracas. Prepárense, prepárense para desconocer los resultados en el municipio Sucre del Estado Miranda, porque el Potro Álvarez desalojará al burguesito del municipio Sucre del Estado Miranda. Prepárense para desconocer los resultados en el latillo, porque este campesino Miguel Ángel los va a sacar del municipio de El Atillo. En fin, prepárense para desconocer los resultados en el 80% de los municipios, porque en el 80% de los municipios la alianza perfecta, la alianza del pueblo, la alianza de todos los chavistas va a triunfar, pero de una punta a la otra del territorio venezolano. Tendremos alcaldes bolivarianos, tendremos alcaldes revolucionarios, tendremos alcaldes chavistas. Miren, miren. Sí, le vamos a dar, pero no lo nombro más. Miren, estos, dentro de tanto dolor, dentro de tanta tristeza, estos son días de prueba infinita para los revolucionarios. Estos son días de adultez y madurez. Estos son días de probarnos cada mañana, de examinarnos, de reflexionarnos. Estos son días de unidad, días de lucha, días de batalla. No tengan dudas, serán también, ya son días de victoria. Y estos días son también días estelares para la revolución venezolana. Son días donde ya se nota que otra cara tiene la patria y que otra cara tiene Caracas. Y además, fíjense, ahí está ese hombre bueno. Ahí está ese hombre que permanentemente se exige y exige que estemos todos con el pueblo. Ese hombre bueno, ese hijo de Chávez, el primer presidente caraqueño en 70 años. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Que además, conoce esta ciudad porque se la pateó completa. Porque recorrió cada camino, cada sueño, cada ternura, cada sufrimiento. Y nos exige la construcción de la ciudad que soñamos. La ciudad de la inclusión. Esta ciudad estaba dividida por una cicatriz espantosa. Los ricos, por un lado, viviendo la ciudad y además expoliándola, haciendo del suelo mercancía. Y los pobres por millones, arrojados a los lechos de las quebradas, a los peores terrenos, al sufrimiento, a la angustia. Hasta que llegó el gigante, aquellos días terribles del 2010, y le dijo al pueblo de Caracas, bajen, bajen, bajen de los cerros. Vamos a los refugios. No podemos seguir con tanta muerte, tanta angustia, tanta zozobra. Y de allí van a sus apartamentos dignos. Y ahí está la gran misión vivienda Venezuela. Ahí está el rescate de más de un millón de metros cuadrados en forma de parques, de bulevares. En última instancia, en forma de sonrisa de nuestros niños. Ahí está también el poder popular mandando. Ahí está también el pueblo feliz, el pueblo construyendo su futuro. Pero, miren, no ha habido, no ha habido un solo día tranquilo desde ese día de mierda del 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde. No ha habido un día en que no se nos atraviese el dolor en la garganta. No ha habido un día en que no hay un recuerdo que te atenace el corazón. No ha habido un día en que no digamos, no ha habido un día en que no digamos, te necesitábamos más tiempo con nosotros, hermano, padre, comandante. Pero algo debo decirles desde el fondo de mi corazón. Hay un antídoto para la tristeza. Hay una vacuna para el dolor. Hay un camino para el futuro y la patria. Esa vacuna y ese antídoto es que levantemos a nuestro padre Chávez como nuestro porteestandarte, como nuestro ejemplo, como nuestra luz, como nuestro futuro, como nuestra vida. Y les digo, en la medida en que esta lucha se levante hermosa, en la medida en que esta revolución se exprese en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, en esparcimiento, en cultura. En la medida en que nuestro pueblo sea feliz haciendo deporte y en 20 minutos Limardo se gana la medalla de oro en el Mundial de Grima. En esa medida podremos decir, cuando veamos a un lado en la batalla más dura, en el más difícil de los combates, miremos a un lado y ahí está el más incansable de los combatientes, Hugo Chávez. Miremos al otro lado y ahí está, en la forma del capitán Eliezer Otaiza, en la forma del periodista valiente Ernesto Villega, en la forma de la sonrisa de la ternura de aquel infaría, en la forma del ímpetu combativo del potro Álvarez, en la forma de la humildad campesina de Miguel Ángel, en la forma de millones y millones de rostros, en la forma de millones y millones de sueños. ¡Hugo Chávez! 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 Hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, pueblo de Caracas, nos veo luchar sin descanso, nos veo soltarnos por las calles, soltarnos por los barrios, soltarnos por todos los rincones de las 22 parroquias de los 5 municipios, y para poder decir con humildad, pero con profundo orgullo, lo diremos, ya lo decimos hoy en esta muestra de unidad de las fuerzas de Chávez, pero con orgullo diremos, en el futuro cercano, pueblos de Venezuela, pueblos de América, pueblos del mundo, aquí vamos con nuestros dos capitanes, aquí vamos con nuestros dos luceros de la mañana, nuestro lucero el Libertador y nuestro lucero Hugo Chávez, y podremos decir para el futuro, aquí está Caracas, y podremos decir, y podremos cantar con el himno nacional, seguid el ejemplo que Caracas dio, Chávez vive, la lucha sigue. ¡Viva Caracas! ¡Viva Jorge! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Hugo Chávez! Compatriotas, 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 aquí se ha dicho lo que dice Chávez, preparar la defensa de la voluntad del pueblo mediante la organización popular, pues mañana, compatriotas, mañana Caracas se pone en la calle, la Caracas revolucionaria y bolivariana a la calle, allá en la Plaza Oleari, a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a movilizar para llevar a nuestros compatriotas candidatos a inscribirlos para la lucha en el Consejo Nacional Electoral, mañana a las 10, todos y más de los que estamos aquí, mañana a las 10 de la mañana, ¡Rugirá Caracas! ¡Viva Caracas! Y ahora, más pasito, a los candidatos. El pueblo todo estará allá a las 10 de la mañana, acompañando la caminata, pero ustedes preparen los documentos porque tienen que consignarlo ante el CNE antes de esa hora, ¿estamos entendidos? Y ahorita, le queremos hacer una invitación a los candidatos, candidatos y candidatas, en este momento, el presidente Nicolás Maduro está en el 23 de enero, queremos invitar a nuestros candidatos para que vayamos allá a los candidatos y candidatas al 23 de enero a encontrarnos con el compatriota Nicolás Maduro, es una actividad por la paz y por la vida que se va a desarrollar en la parroquia del 23 de enero. Un saludo a Bolivariano, ¡Viva la patria! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡La canción de la patria! ¡Gracias!